Usted pertenece a la generación de universitarios más exitosa que ha pasado por esta universidad. Hoy le dimos una muestra de lo que usted nos hace sentir por esta universidad cada que habla. Nadie transmite el amor por la universidad como usted lo hace, maestro. Y me da mucho gusto haberlo abrazado hoy y verlo conmovido por la emoción que siente. Hoy ustedes me han hecho el hombre y universitario más feliz que puede haber. Les quiero decir que honraré hasta el último minuto de mi vida a esta universidad, como lo hizo Valentín Gómez Farías, hincado, juró la constitución del 57. Hincarse significa reconocimiento, significa reconocer las virtudes que una institución como la Universidad de Guadalajara tiene. Por eso hoy me hincó para darle las gracias a esta comunidad y a mi Universidad de Guadalajara. ¡Gracias!